Para servir, los Rampas Vidal Tú eres la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espectro y me lo mostro El tiempo que he subido por tu adiós Obligo a que me olvide el pensamiento Que siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierta Que tanto que me duele que me espera Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca Y estarás mirándonos Yo me temblo E inolvidándome Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Amando 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 Yo he subido tanto por tu ausencia, que desde ese día hasta hoy no soy feliz. Aunque tengo cantidad y conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. En la oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo, el más triste recuerdo de acá. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojos jamás se vieron cerrados nunca. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amando amor. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para siempre. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para siempre. ¡Gracias!